Motivado por lo que se viene, la verdad que va a ser un partido como se dice a muerte. Estamos iniciando el torneo, necesitamos iniciar con pie derecho y bueno, esperemos que todo lo que hemos trabajado durante la pretemporada, durante la semana, podamos desplegarlo dentro del campo de juego y poder conseguir los tres puntos. ¿Cómo llega en la parte individual, Carmelo Valencia, el tema físico y el tema futbolístico? ¿Cómo se ha complementado con sus compañeros? Bien, bien, bien. Venimos muy bien, físicamente, futbolísticamente bien, tranquilo. En las prácticas se ha visto y como te digo, ahora lo más importante es todo ese trabajo que se hizo durante la pretemporada, poder sacarlo a flote en el inicio del torneo y comenzar con pie derecho de visitante sería muy bueno y ya comenzar a ratificar todo ese trabajo acá en casa que tiene que ser nuestro portín. Bueno, Carmelo, ¿qué los motivó venir a la ciudad de Cúcuta, a venir al Cúcuta Deportivo? Bueno, la motivación que tengo es, primero, el equipo que hay, la verdad que hay un equipo, hay una base, hay una idea de juego, tengo compañeros aquí, esta es una institución grande, un equipo grande, con una gran hinchada y creo que es un equipo que está para pelear grandes cosas. Entonces, eso me motiva, me ilusiona y como te digo, esperemos que todo pueda salir de esa manera. Finalmente, Río Negro, ¿qué le dice como rival? Gran equipo, ¿no? Lo he enfrentado muchas veces, tienen jugadores muy importantes, tienen nuevas incorporaciones, tienen un gran entrenador como el profe Flavio y seguro va a ser un partido en el cual ellos van a querer salir a arrollarnos porque están en su casa, porque todos no podemos ocultar lo que todos estamos en la parte de abajo de la tabla del descenso. Entonces, va a ser un clásico, digámoslo así. Entonces, esperemos, como te digo, poder estar a la altura de ese partido y poder ganarlo, ¿no? Yo creo que tenemos que ir con una convicción, con esa idea y seguro que el partido lo podemos sacar adelante. Éxitos en su debut, si tiene la oportunidad en tierras antioqueñas y ojalá que sea con gol y venir contra su ex-equipos, contra Independiente Santa Fe el próximo sábado aquí en este General Santander, que ojalá se dé para que usted lo vea lleno por primera vez. Hombre, muchas gracias, de verdad. Son muy lindas palabras y motivantes. La verdad que este estadio, cuando está lleno, esto asusta. Lo digo porque me tocó venir muchas veces con Nacional, con Millonarios, con Equidad y es muy motivante jugar acá. Ahora estar vistiendo esta camiseta, la verdad que va a ser muy motivante, emocionante y bueno, ojalá podamos darle mucha alegría a este público que realmente se lo merece. Cuando veo su rostro en la videollamada, mi corazón se enciende de emoción. Sens ilumina esos momentos que te recargan y dan valor a tu energía. Sens Grupo EPM Teleclic Noticias